Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es canal de ustedes. Mi nombre es Marlene. Mi intención de este video es para explicarles a cada uno de ustedes y muchas gracias por su tiempo, por verme. El que no pude subir las meditaciones y las oraciones porque en esta plataforma me prohibieron hablar con el nombre tal y como es de la niña. Ya no voy a poder decirlo en las meditaciones, pero van a ser totalmente lo mismo. Van a tener la misma fuerza, les va a transmitir la misma tranquilidad, la misma energía que les transmitió las otras meditaciones. Y por lo tanto, pues mi atraso es porque tenemos que acomodar totalmente, prácticamente todos los videos que yo estuve subiendo porque ya no voy a poder subir consejos de cómo puedan prender una vela. Ya no, ya no puedo hacerlo, ya no puedo nombrarla tal y como se la nombraba antes. Entonces, por lo tanto, es explicarles el por qué se cambió el nombre a Maestra Marlene, precisamente porque ya no lo podemos tener con el nombre que teníamos antes. Para mí, no hay ningún cambio, sabemos con quién estamos, con quién, a quién estamos llamando y por lo tanto no tienen por qué sentir que no están llamándola a ella. Claro que sí, ya que recuerden que yo bendigo cada una de las oraciones y cada una de las meditaciones que yo llego a subir. Las tengo totalmente consagradas, bendecidas para que ustedes puedan tener esa tranquilidad. Que hace unos años yo también tuve la necesidad inmensa, pero inmensa de tener esa misma paz, esa misma tranquilidad, el que regresara ese amor, ese amor que me había dejado. Por supuesto que también voy a seguir subiendo igual, no totalmente como va, pero sí la voy a modificar a modo de que ustedes lo sientan. No puedo ya hacer esto en esta plataforma, pero recuerden que también en las otras plataformas y las voy a dejar tal y como va más que nada la oración. Entonces, niños, agradecerles porque a base de todo esto, en un tiempo, unos años atrás, yo tuve muchas ganas de experimentar milagros grandes en mi vida. Y gracias a esta niña, tuve esa oportunidad de tener y de salir de la situación en la que yo me encontraba. Y gracias a esas oraciones, gracias a esas meditaciones y gracias a mi maestro que hace unos años atrás falleció. Falleció, siguen sus hijos, pero mi maestro grande fue el que falleció y me siento pues muy bendecida haber alcanzado y poder haber aprendido todo lo que en este momento yo sé. Gracias a ese grandísimo maestro que me enseñó absolutamente todo y sobre todo me enseñó a tener tranquilidad, a tener paz, a vivir, a vivir intensamente cada segundo de mi vida. Porque pues la vida es tan hermosa, pero es tan rápida, se desvanece tan tan rápido, los días están yendo de inmediatamente boom así, como si fueran este no sé, el viento ya amanece y ya cuando nos damos cuenta ya está oscureciendo. Pero tan bendecida de ver un amanecer y de ver un anochecer y de darme cuenta que tengo mucha gente que está sintiendo la misma sensación que yo sentí al principio cuando yo escuché esas meditaciones que yo he compartido en esta plataforma con ustedes. Y bueno, yo sigo atendiendo normal. Ustedes en las otras plataformas donde ustedes me pueden encontrar, sigo atendiendo normal, por supuesto, sigo dando consultas, sigo haciendo trabajos, sigo dando clases. Entonces, todo sigue normal, solo que ya no puedo nombrar a la niña tal y como ustedes esperan que yo les diga. Sí, ya no puedo hacer al 100% una oración así poderosa porque ya no se puede poner en esta plataforma y ya no les puedo subir lo que son, lo que es una vela, cómo prenderla. Todo se tiene que cambiar, todo se tiene que modificar y bueno, reglas, pues son reglas. Así es que pues vamos a llevarlas y pues vamos a seguir trabajando y ya saben, sigo atendiendo, sigo trabajando y sigo haciendo trabajos para quien esté deseando contactarse conmigo con muchísimo gusto. Mi nombre es Marlene y mi intención fue aclarar el por qué no había podido subir las meditaciones y las oraciones porque las estoy modificando. Muchísimas gracias, nos escuchamos, voy a voy a tratar de subirles dos videos por semana para que ustedes estén más en contacto con ya saben quién. Entonces para que ustedes tengan mucha más tranquilidad, mucha más paz y lo voy a hacer con mucho amor porque hace tres años que este fue una de mis intenciones abrir este canal para venir a sanar muchos corazones rotos y venir a quitar un poquito de ansiedad, un poquito de enojo y darles un poquito de conocimiento de lo que viene siendo el conocer a esta niña. Muchísimas gracias y bueno, los escucho para las siguientes meditaciones. Hoy es domingo y en esta en esta semana les estaré subiendo dos videos por semana. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.